La semana de la convivencia escolar es el resultado de un gran trabajo en equipo donde desde la gobernación nos unimos con las alcaldías, la fiscalía, el ICBF y otras entidades con un propósito que es generar más y mejores espacios para el fortalecimiento emocional de los estudiantes del Atlántico. Hoy estamos dando inicio a esta importante semana en la institución educativa agropecuaria de Santa Cruz, en Luruaco, donde estaremos destacando valores como la empatía, la motivación, el compromiso, la solidaridad, la tolerancia y el sentido de pertenencia. Valores que serán reforzados durante toda la semana a través de distintas actividades como charlas, talleres y demás eventos en cada uno de nuestros colegios. Esta semana de la convivencia se centra en nuestros niños, estamos buscando fomentar valores como el autocuidado, el autorrespeto, el amarse a sí mismo y sobre todo el poder compartir en paz con los otros niños. Pero esto no lo hacemos solos, estamos trabajando en equipo con nuestros directivos docentes, con nuestros docentes orientadores, que son pieza clave en este proceso. Pero adicionalmente la gobernación del Atlántico tiene una instancia, el Comité de Convivencia, en la cual reúne toda la oferta de las diferentes secretarías del departamento y también entidades que apoyan este proceso de la convivencia en el departamento. La semana de la convivencia es un espacio dialógico que nos permite a nosotros fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del buen entorno escolar. Considero que espacios como estos son importantes para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y que se promueva un buen ambiente de aprendizaje dentro de los contextos institucionales. Como egresado de la institución me encuentro orgulloso de haber sido parte de esta comunidad educativa y ver como mi institución promueve la convivencia y la sana paz en nuestro corregimiento. ¡Adiós, iguales más convivencia!